Jota, oigo un ruido... ¡Ay, mía! ¡Avuelto el jovenete! ¿Pero ya? ¿Pero ya? No, 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 todavía no me voy. Mira, lo he traído porque quiero contar algo. Este miércoles es el Día Internacional de los Viajes Espaciales. Y mucha gente no sabe, claro, es que mucha gente no sabe que en nuestra comunidad hay un lugar que fue clave en la carrera espacial. Pues estoy hablando de la estación de Fresnedillas de la Oliva. Fue la primera que recibió la señal de la llegada del hombre a la Luna. ¡Ahí lo llevas! Pues hoy, en esa estación, hay un museo estupendo, un museo lunar, que es lo que vamos a conocer ahora. Único en España, y ha ido María. ¿Y se queda aquí? Empieza a seguir. ¡Vamos, María, a dar un esfuerzo, que vamos a aterrizar un esfuerzo fuerte! ¡María, ya llegamos! Un pequeño pato para María y un gran pato para el Fruto Madrid. Pero, astronauta Lili, ¿dónde hemos llegado? Pues mira, hemos aterrizado en Fresnedillas de la Oliva, un pequeño pueblecito de la Sierra de Madrid. Y decía, yo me impresionaba esto. En Fresnedillas tenemos un museo, el Museo Lunar. Es porque aquí, en Fresnedillas de la Oliva, teníamos la antigua estación de comunicación durante las misiones Apolo que llevaron al ser humano a la Luna. Y aquí, justamente, a Fresnedillas de la Oliva, llegó la primera señal del ser humano desde la Luna a la Tierra. ¡Oye, mira! ¡Vamos para adentro a verlo! Me encanta. Y entonces, una antena como esta fue la que recibió la señal del Apolo XI. Exacto. La frase concreta que llegó aquí a Fresnedillas fue Houston. Aquí, base de la tranquilidad. El Iguel A al vital. Que el Iguel, el Águila, era la nave espacial. Correcto. El Apolo XI. Estos son RACs originales de la época. ¿Los ordenadores de top test? Bueno, claro, tú imagínate que a la Luna viajaron con una memoria de ordenador más pequeña que una calculadora Casio. Mira, como de curiosidad, te diré que nosotros necesitamos tres antenas puestas en diferentes puntos de nuestro planeta Tierra para estar siempre en comunicación, pues ya sea con los nanos espaciales, con los satélites. La NASA tiene una estación en Estados Unidos, otra estación en Australia, en Canberra, y la tercera estación en España, que está ahí arriba. Estas son fotos de la construcción de la estación de Fresnedillas de la Oliva. Aquí tenemos fotografías de los antiguos trabajadores y mira cómo era la estación. Si veis por la carretera, esta estación todavía se puede ver. Y luego, como curiosidad, María, te voy a enseñar una cosa que me encanta del museo. ¿Verdad? Objetos originales que nos han ido regalando los trabajadores de la estación, que es merchandising de la época. Los discos de la música y esto, por ejemplo, es un cenicero que simula la placa que dejaron los astronautas en la superficie de la Luna en representación de toda la humanidad. Mira, comida de astronauta. Esto es un plátano. Esto es un plátano liofilizado o deshidratado, porque al espacio sabes que tenemos que llevarnos la comida deshidratada para que dure más. Sabes que tenemos aquí el menú que tomaron durante su viaje. Tres días de ida y tres días de vuelta. Esto, ¿no? Cóctel de frutas, como de naranja, bacon. Mira, María, por si quieres cenar esta noche, tenemos unos ricos macarrones con tomate deshidratado. ¡Me encanta! Arroz con verduras. Esto que ves aquí es el plomato. Pues esto así tal cual no me llama mucho, ¿eh? Pero bueno, luego hay que hidratar, pero estoy segura de que tú aquí en la Tierra has tomado comida de astronautas, porque alguna vez te lo has tomado unas pasas, fruta deshidratada, unos fideos estos como chinos. Pues mira, te voy a enseñar un simulador que tenemos para ver cómo se lanza el Saturno 5. Te presento a la luna, la responsable del Museo Lunar. Veo que ha explicado bien, ¿no? Todo en orden. Todo, todo en orden, todo en orden. Bueno, pues mira, María, si quieres te seguir enseñándote el museo, aparte de misiones sobre la luna, también tenemos una parte dedicada a Marte. Son los instrumentos que se fabrican aquí en España, que serían pues el Twin, el MEDA, todos estos son las estaciones medioambientales que hay en la UROBE que están en Marte. Estas piezas se hacen en el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Espacial, que es San Torrejón. Marca España, claro que sí. Aquí tenemos un panel interactivo. Tienes que escribir si es Marte o la Tierra. A ver, voy a escribir la Tierra. ¡Error! Pues no. Has fallado. Puesto aquí. ¿Aquí? Sí. ¡Ay, se sale una astronauta! Sí. ¡Me encanta! Pues está genial para los niños, ¿no? Sí, para los mayores. Ya te digo. Para terminar tu visita tenemos una sorpresa para ti. ¡Aveja! Que te vamos a invitar a viajar en la nave Nebula One. Aquí vienen los colegios y también las familias y tenemos actividades para todos. Y las actividades es que... ¿Nos ponemos los cinturones? Nuestro casco de seguridad. ¡Combámonos mandos de la nave y preparados para el lanzamiento! ¡Me encanta esto! ¡Nos vamos al espacio! ¡Pues nada! ¡Aquí nos vemos! ¡En el espacio! ¡Guau! ¡Uh! Oye, el super plan que me apunto ya. Me ha encantado, ¿eh? Sí, además, he leído ahí que el año que viene el hombre volverá a la luna. Hay que estar informado de qué pasó para saber qué va a pasar. Para saber qué va a pasar. Y aquí mismo, ¿eh? En nuestra comunidad. Lo tenemos aquí al lado. Sí, señor. ¡Gracias! ¡Gracias!